Casi las 5 de la tarde, un buen sol, aquí estamos en Fuerte Tiuna, aquí estamos en lo que están haciendo la nueva ciudad socialista Tiuna, saludamos desde aquí a todo el país quisimos solo venir a inspeccionar unos minutos nada más, porque tenemos el acto en pocos minutos, en pocos momentos desde el patio de honor aquí mismo a pocos metros de la universidad militar, el acto de la Guardia Nacional Bolivariana Ni Hao, saludamos a todos los trabajadores chinos, aquí está el embajador Chao, con nosotros de la República Popular China el vicepresidente Lía Jaoa, el vicepresidente de Desarrollo Territorial, Rafael Ramírez, el ministro de la Vivienda el ministro Farruko, está el vicepresidente de Sinti Construcciones, el compañero Eric Liu y todos ustedes, saludos a trabajadores chinos y trabajadores venezolanos, ahí al fondo estamos viendo oye, que rápido están levantando esto, yo pasé por aquí hace como un mes, embajador, y estaban era moviendo tierra ¿no? y ahora mira, ah con la existencia y laboriosidad de los chinos, aquí trabajando junto con los junto con los venezolanos un aplauso pues para la laboriosidad, saludos a los trabajadores, epa, cuidado allá arriba compadre ajá, bueno, esto es parte del proyecto Ciudatiuna que maravilla, yo solo quise mostrar unas imágenes, repito por unos minutos este es el primer edificio de ¿cuántos? 10 edificios en este sector aquí, dale, saca el micrófono ahí por favor y dáselo solo garanticen que tenga salida, ¿sí? ajá, entonces Elías fíjate, allá están las montañas del valle el valle, los edificios del valle, la parte plana, ¿no? y esto, aquí estaban hasta hace pocos meses unos viejos galpones porque allá mismo, ahí está el general en jefe Rangel muy elegante porque vamos al acto ahorita de la guardia nosotros que fuimos a comunicaciones aquí estaba el batallón Juan de Dios a Gras Rafael hace embajador, por favor embajador, embajador, por favor además para que combinemos aquí los de corbata fíjate, los elegantes, ¿no? hace casi 40 años yo hice mis pasantías en este lugar, aquí donde estamos parados era un joven alférez, de 20 años y estaba por graduarme en la escuela militar y era del servicio de comunicaciones y electrónica andaba estudiando los radios, los teléfonos de campaña, los códigos, las claves ¿cómo se llama? el método Gromfeld ¿te acuerdas del método Gromfeld? los centros de mensajes y entonces aquí pasamos nosotros varios meses de pasantía y de curso básico este era, este terreno en este terreno estuvo durante más de medio siglo unas viejas instalaciones aquellos cuarteles que ya se estaban cayendo además, eran como una coladora se les metía el agua por todos lados problemas ahora estos batallones, ¿dónde están Rangel? la graja está aquí mismo ahí está otro micrófono, mire el batallón de la graja está aquí en Fuertetuna y los otros dos batallones de comunicaciones están uno en Barina y uno en Maracaibo claro, porque todos los batallones de comunicaciones estaban aquí en Caracas imagínate tú ahora tenemos un despliegue un despliegue estratégico militar para la defensa integral del país las condiciones de oficiales y tropas han mejorado y siguen mejorando y entonces destiramos estos terrenos para la construcción de cuántos apartamentos? son 116 edificios en total apartamentos en este 23.000 tenemos todos los ciudadanos son 146 hectáreas en toda ciudadana para 23.000 viviendas vean ustedes vean ustedes esa maquinaria vino de China, ¿verdad? todo eso viene de China enfoquen allá, muchachos, arriba las grúas la tecnología la tecnología el impulso con la gran experiencia de China bueno, imagínate tú construir viviendas para 1.300 y tanto millones de habitantes ¿cuántas viviendas habrá construido China en los últimos 10 años? millones no sé se pierde de vista millones y millones y ahora ¿cómo están ustedes? ni jao trabajadores venezolanos bueno, vamos a caminar por aquí ¿será? me ocurre que caminemos por aquí unos minutos teniendo cuidado embajador, ¿no? porque estamos en la zona de trabajo Rafael Ramírez ¿algún comentario más? o Molina, a ver a ver, rápidamente presidente estamos en nuestra querida Ciudad Iuna donde se están construyendo 23.000 viviendas y aquí con las empresas chinas estamos trabajando de conjunto 116 edificios para 13.000 viviendas actualmente están en construcción solo la empresa china sí solo las cosas hay que explicarlas bien solo la empresa china hay que explicarlas bien los números hay que tenerlos bien claros yo siempre ando ustedes saben con esa guerra de la matemática ¿eh? entonces solo la empresa china en alianza con empresas venezolanas trabajadores ¿tú eres chino? pero tienes cara de chino ya por el sol ¿qué tal muchachos? saludo un aplauso pues para los trabajadores chinos y venezolanos la unión chino-venezolana ¡epa! ¿qué tal compadre? ¿cómo está la temperatura allá arriba? tengan cuidado máxima seguridad ¿cuántos pisos va a tener ese edificio? 12 pisos vamos por planta baja 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 estamos por la mitad más o menos ¿no? y en total la empresa CITIC va a construir 13.000 viviendas 13.000 viviendas 13.000 viviendas que estamos financiando ¿por qué vía? Rafael explícanos bueno nosotros tenemos financiamiento de recursos propios de la revolución y de la cooperación del fondo chino-venezolano ah el fondo chino-venezolano ¿ve? y algunos critican los acuerdos con China algunos siguen diciendo que nosotros y que le estamos regalando petróleo a China estamos intercambiando eh economía es una cooperación es una cooperación beneficiosa mutuamente tanto al pueblo venezolano también también corresponde al desarrollo de China nosotros nuestros dos países fraternares pueblos hermanos vamos a trabajar juntos y lograr el desarrollo común como nuestras relaciones estratégicas así es enviados gracias por esa intervención son convenios de beneficio mutuo nosotros enviamos petróleo a China y China bueno nos transfiere tecnología maquinaria eficiencia estas cabillas son producidas aquí son producción nacional con cabillas de allá de la siderúrgica de Lorinoco el hierro venezolano el acero venezolano que te parece nihao ya hablan español ustedes si ya hablan español nihao como estas saludo como es tu nombre de que parte de China eres tu desde la provincia de Junan Junan y tu ven acá hermano como te llamas tu William de que parte eres tu William de oriundo del Maracaibo de Maracaibo eres un maracucho viviendo en los teques cuantos trabajadores tenemos ahorita aquí empleados cuantos trabajadores elaborando 550 trabajadores y estamos en la primera etapa nada mas vamos a llegar a 2.000 trabajadores esta es la primera etapa de cuantos edificios similares a ese 116 edificios ahora en primer lugar bueno hay muchas cosas que decir aquí en pocos minutos pero pero esto es el impulso de la gran misión viviendo Venezuela financiada con los recursos del petróleo porque ante que esa petrolera se la llevaban y se enriquecieron aquí la gran burguesía y al pueblo mire compadre ahí está enfoquen allá los ranchos de los cerros los ranchos allá está el valle claro eso ha mejorado bastante los servicios el fortalecimiento de los barrios pero al pueblo le negaron a la mayor parte de la población le negaron una vivienda digna ahora estos miles y miles dijimos que la empresa Citig va a construir 13.000 apartamentos aquí en esta zona y más allá están los rusos las empresas rusas van a construir 6.000 viviendas 6.000 y los bielorrusos 4.500 4.000 hasta ahora van adelante los rusos porque arrancaron primero pero los chinos están alcanzando a los rusos y los bielorrusos que estaban un poco quedados por algunos problemas logísticos pero ya eso está pero en fin en total las viviendas a construir aquí en terrenos militares son 23.000 23.000 y todavía queda terreno disponible para llegar a 30.000 esa es la meta cerca de 30.000 30.000 viviendas el día a 5 personas por vivienda son 150.000 personas y esto es prioridad para los más necesitados los más necesitados los más pobres la clase media Farruko esa clase media profesional que le cuesta conseguir una vivienda en el mercado capitalista un apartamento de estos cuántos cobran Farruko en el capitalismo en el mercado capitalista este supera el millón de bolívares claro y además y por la zona donde está en el valle por lo menos un millón 200 son apartamentos de cuántos metros cuadrados tenemos de distintos metros de 66 45 51 y 70 metros cuadrados áreas áreas verdes áreas comunes por ahí está la maqueta del proyecto bueno yo solo quería mostrar algunas imágenes ustedes sigan impresionando Molina y Rafael y conversando con los trabajadores con los compañeros de China transmítelo un saludo al presidente Jujintao y a Madame Hombó la presidenta del grupo Siptic ¿no? Construcciones Galiú el Tragabombas ¿no? miren cómo cómo avanzó esto yo estoy impresionado impresionado la parte rusa ya lleva cuántos edificios levantados Rafael Molina son 63 edificios de los cuales van a estar los tres primeros antes del 30 de septiembre vamos a empezar a entregar ya apartamentos ¿no? luego luego aquí prioridades los más necesitados entre ellos el sector militar tenemos una necesidad en la fuerza armada de cerca de 30 mil viviendas ¿no Rangel? por ahí anda la necesidad y cada día la fuerza armada crece más y bueno y hay que darle prioridad a los que más necesitan ¿eh? muchos por ejemplo sargentos que tienen bueno su esposa o su esposo si es mujer sus hijos y andan por ahí arrimados ¿ve? hay que empezar por ahí los sargentos los oficiales más jóvenes que están ya casados que están haciendo familia los tenientes los primeros tenientes los capitanes bueno y de ahí hacia arriba todos los grados todos los grados si algún general a estas alturas no tiene vivienda propia cosa que es un poco difícil ¿no? pero bueno si alguno no lo tuviera aquí la tendría ¿no? los oficiales superiores oficiales subalternos tropas profesionales los trabajadores tú eres abogado el abogado trabajador ¿ves? profesionales que van surgiendo gracias a qué? a la revolución este es el camino de la patria la revolución la independencia somos libres ahora volamos libres ¿eh? como el águila como el cóndor bueno les saludo y les felicito me voy porque tengo un acto ahí del día a la guardia nacional ¿algún comentario adicional? Liu ¿algún comentario? Eric perdón Liu está por allá que nosotros que nosotros ya tenemos bastante confianza por la culminación de ese empresa cementera venezolana se llevaba el cemento al exterior y a veces nosotros importábamos nuestro propio cemento ¿te das cuenta? importábamos nuestro propio acero se lo llevaban y nos lo revendían mucho más caro claro a precio internacional es el capitalismo ahora solo con la liberación del país y el socialismo entonces el trabajo ¿ves? el trabajo eso viene de las minas de hierro y pasa por la siderúrgica las manos venezolanas de cientos miles de trabajadores y trabajadoras producen el acero y la cabilla y todos estos materiales ¿cómo se llaman? ángulos perfiles el cemento también miles de manos obreras venezolanas producen ese cemento y mira cómo se convierte el acero el cemento la madera gracias a la tecnología gracias a la cooperación en este caso con China allá con Rusia ayer con Turquía estábamos viendo allá en Playa Grande en Vargas unos edificios muy bonitos con tecnología turca ¿eh? cooperación internacional Venezuela antes era Miami Miami y Miami y Miami era mire se llevaban los reales para allá y los reales para allá y los reales para allá y aquí la miseria éramos una colonia ahora somos libres y aquí estamos con China ayer con Turquía allá con Rusia con Bielorrusia con Portugal con Brasil con Argentina con Cuba somos libres solo libres podremos seguir construyendo no solo estos nuevos edificios miles de viviendas para el pueblo dignas cómodas y baratas sino que podemos seguir construyendo la patria la patria la nueva patria la patria verdadera la patria venezolana un apartamento de esos como decía Farruko un millón de bolívares por lo menos ¿en cuánto los vamos a vender nosotros? depende depende porque hay un subsidio si tú por ejemplo ganas dos salarios mínimos ¿eh? que son ponte tú que ganes tres mil quinientos cuatro mil bolívares al mes ¿cuánto paga? 60 ¿eh? lo que él paga es él paga 40 paga 40% de lo que cuesta la vivienda no del no del precio artificial que le pone el capitalista porque ahí fíjate para que ustedes cada día tú eres abogado ya y ustedes son trabajadores y estudiosos resulta que construir algo tiene un costo ¿eh? fabricar algo tiene un costo real tú te pones a sumar cuánto gastamos en cabilla tantos bolívares cuánto gastamos en cemento tantos bolívares cuánto le pagamos a los trabajadores tantos bolívares ¿cuál es el costo aquí en este terreno de un apartamento de esos? de 70 metros cuadrados 350 mil bolívares lo que cuesta oye bien lo que cuesta construirlo con todo con las máquinas que trajimos de China todo ponle tú 350 mil bolívares ese es el costo real ahora si esto estuviera en manos del capitalismo de la gran burguesía ¿ve? entonces ellos dijeran bueno lo que cuesta ellos le le inflan los costos ¿ve? y si tú quieres comprar un apartamento te dicen no, eso costó 600 mil bolívares duplican y entonces te vete bueno y como yo tengo que ganar algo págame un millón lo que costó 300 mil bolívares te lo venden en un millón imagínate tú cuánto le ganan ahora el que no pueda pagar un millón pues no tiene acceso a la vivienda y eso es la mayoría incluyendo a la clase media profesional que termina viviendo también en ranchos o alquilados o arrimados en casa de la mamá del abuelo de la abuela eso le pasa a la clase media en el capitalismo aquí no aquí cuesta 350 mil bolívares y resulta que lo vendemos a un precio que se calcula en base a una ley revolucionaria sujeta al ingreso de la familia que va a comprar el apartamento ajá no ya más aún mucho más que justo porque justo sería que yo te lo venda ponte tú 350 y yo te diga bueno págame 400 eso sería más o menos justo ¿verdad? un poquito por encima del costo pero no nosotros somos más que justos porque somos socialistas ¿eh? y más aún cristianos ¿eh? a cada quien según sus necesidades si aquí viene una familia que se le cayó el rancho allá arriba y perdió todo y ahorita está refugiado mira ya hay un poco refugiado todavía ajá entonces ¿qué vas a pagar? si a lo mejor no tienes ingreso o el ingreso que tienes solo te alcanza para comer el subsidio puede llegar a casi 100% es decir te damos el apartamento sin que pagues nada ahora cuando comienzas a obtener un ingreso superior empiezas a pagar un poquito un poquito a largo plazo ¿cuántos años? 30 años plazo largo intereses muy bajos a veces inexistentes esa es la única forma sin inicial sin cuota inicial anda tú a ver si el sector privado te va a dar un apartamento sin cuota inicial nunca eso solo es posible en socialismo y con un gobierno revolucionario y humanista digo esto para que reflexionemos ¿no? y para que nos convenzamos incluyendo la clase media de que este es el camino para construir la patria justa donde quedamos todos en condiciones de igualdad y de dignidad que viva China que viva Venezuela que viva Ciudaduna que viva la clase obrera vamos vamos a caminar por aquí nos despedimos porque nos vamos al acto de la Guardia Nacional Bolivariana que no pudimos hacerlo el el 4 de agosto hoy es 10 de agosto ya bueno mira que impresionante seguiré viniendo por aquí embajador y Eric yo siempre estoy por aquí dando vueltas a veces paso de noche a veces en la mañana un saludo muy especial a todos ustedes ni hao ni hao bueno me despido pues despedimos la transmisión de tal cámara no la veo que se hizo la cámara ajá cámara luces cámara acción vamos a caminar un poquito más allá ah y tenemos una maqueta mira podemos terminar aquí en la maqueta a ver mira esta es en perspectiva a ver allá mira allá allá compadre fíjate podemos comenzar de lo general donde estamos ahorita quien nos puede ubicar estamos ahí en ese edificio estamos ah este campo de pelotas que está allí es el mismo viejo campo que estaba ahí si el campo de la grasa verdad el batallón a grasa por aquí había un ring de boxeo por estos lados por aquí y esto que va a hacer acá eh esto parece como una institución educativa una escuela no una escuela con sus canchas su campo de béisbol al frente y todo este es el conjunto de edificios que está construyendo y va a construir CITIC verdad la primera la primera etapa y esta es la segunda etapa y la tercera etapa y estas son instalaciones también educativas simoncito cultura salud y estas instalaciones acá que serán viviendas existentes en ese momento viviendas existentes ah claro si correcto ahí están las viviendas existentes y esto que está acá la autopista actualmente existente y esto va a ser la vialidad interna es una vialidad principal con 45 metros de ancho de ancho correcto esto es muy importante para aliviar el tráfico aquí en la autopista y esto ya es Fuerte Tiuna verdad esto es Fuerte Tiuna las áreas boscosas hay que trabajar también Rafael de Lías en el fortalecimiento y modernización de todas las instalaciones militares de Fuerte Tiuna proyectos paralelo a este paralelo a este entre otras cosas la construcción del comando de la guardia la construcción del comando de la fuerza aérea porque hay que traerlo de la Carlota para acá del paraíso para acá la construcción del comando de la armada que está por allá en como se llama San Bernardino aquí cabe todo eso edificios modernos mucho más seguros para los militares y para salir a hacer ejercicio en la mañana dígame tú allá los oficiales de la armada por dónde van a trotar a hacer ejercicio y las tropas que tienen allí y la seguridad misma de la instalación la base de helicópteros para traerla de la Carlota para acá nuevas habitaciones para oficiales nuevas instalaciones para las escuelas de armas escuelas de oficiales de estado mayor ahí ese proyecto hay que apurarlo también Rangel ¿no? si ya incluso con el ministro Farruko ya estamos en la fase de detalles de los proyectos de las comandancias generales para empezar este año a demoler el Bolívar que ya el Bolívar ya lo construimos en otro lugar y ya tenemos cómo empezar a trabajar inmediatamente correcto ¿ustedes creen Rafael que esta vialidad interna es suficiente suficiente para el conjunto que aquí se va a instalar? estamos haciendo todo un estudio una evaluación de transporte de vialidad combinar incluso sistemas de transporte para bueno someterlo a la consideración y meterlo dentro del proyecto rápidamente ¿no? hay varios sistemas que se han visto incluso de transporte masivo ¿no? estamos trabajando en conjunto presidente una de las ideas que se viene trabajando hace tiempo Farruko Molina tú Rafael es un segundo piso para esta autopista estudien esa posibilidad ¿no? pero hay que tomar decisiones rápido porque esto se va a comenzar a poblar pues igual como Ciudad Caribe igual como Ciudad Belén ¿eh? yo no sé si esta avenida pudiera ser una autopista paralela a esta por ejemplo en vez de avenida no sé ¿qué dices tú Rangel? o por acá más arriba no sé está planificado para de aquí hacia abajo se engancha con una vía sobre el río Valle de manera de poder sacar todas esas personas hacia el centro de la ciudad de una mejor manera claro hay un proyecto sí pero fíjate esta avenida por las características que uno ve a simple vista no es una avenida rápida como autopista ¿no? porque va por el medio de la ciudad ¿no? ajá ahora si uno pensara por aquí por el pie de monte para evaluarlo ¿eh? y bueno hay que enganchar arriba no sé con con tazón arriba en algún momento en algún punto es para estudiarlo con tiempo porque imagínense ustedes que aquí va a haber ahora cuando terminemos todo esto ¿en cuántos años? en unos 6 años cuando terminemos el próximo periodo de gobierno ¿verdad? estaremos terminando todo esto bueno cerca de 150 mil personas claro hay que aclarar no son personas en su gran mayoría no son familias que van a venir del interior para acá no es la misma población de Caracas y bueno y de las inmediaciones de Caracas que van a reubicarse por ejemplo de los cerros de aquí los sitios ¿cómo se llama? los sitios frágiles peligrosos y bueno y también familias que a lo mejor trabajan viven en los teques ¿ve? o en Vargas hoy andan por ahí arrimados o viviendo alquilados en Vargas o en el corazón de Caracas o en Petare bueno además aquí pasa el metro hay que recordar que hace muy poco la revolución controló el metro la línea el Valle Coche pasa por aquí mismo bueno solo hago esta reflexión maravillado por el avance y este terreno de aibol pero no le veo iluminación hay que meterle luces ¿no? para jugar de noche también ahí podemos echar una partida ahí jugué yo bastante pelota ese es un campo grande el campo de la Graz del batallón a Graz bueno ahora sí y esto que vimos aquí por acá vimos ah esto ya es una visión de de uno ya más detallada ¿no? Farruco ¿qué nos dices tú Farruco de esta arquitectura? tú que eres arquitecto ¿no? ¿tú eres arquitecto? sí, sí ¿verdad? todavía ¿no? sí, sí presidente bueno es muy importante primero valorar la idea general y la valentía de tratar de resolver el problema de vivienda en Caracas perdóname que te interrumpa pero yo sigo así tú sabes yo desde desde muy joven uno veía por aquí uno trotaba hacíamos ejercicio y más allá aquellos terrenos abandonados de Fuertetuna pero yo me la pasaba también los fines de semana en el rancho allá arriba en el valle o arriba en por allá por Kennedy en fin yo siempre dije pero ¿por qué aquí hay tanto terreno plano útil potencialmente útil y no se y no se utiliza embajador ¿ve? claro el mundo militar estaba separado del mundo civil y como dijo una vez el general Mata Figueroa aquí podía caerse el mundo más allá de Fuertetuna y nosotros ni nos entrábamos estamos aislados nos tenían aislados ¿ve? con un concepto elitesco ¿eh? ahora fíjate el concepto abrirle esto al pueblo ¿eh? a los sectores medios a los trabajadores a los profesionales perdón que te he interrumpido yo por eso le decía que es un gesto de valentía que nace de la sensibilidad y de la conciencia usted señalaba hace un rato ese paisaje de los cerros allá arriba ¿no? uno no puede verlo si es una persona sensible sin sin de alguna manera sentir un un golpe en la conciencia en el alma ¿no? y con eso terreno aquí entonces me parece una arquitectura racional hermosa se construye muy fácil económica pero sólida pero estamos en estamos en esto presidente fíjate lo mismo que la carlota aquí ningún gobierno se atrevía a tocar estos espacios no con los militares no se metan déjenlos quietos allá manténganlos con caña cobre y otras cosas ¿no? nosotros somos los militares abriéndonos al país compartiendo con el país en la base aérea libertadora y estamos construyendo también miles de apartamentos con el apoyo de bielorrusia y así en muchos otros espacios que antes eran reservados a veces para nada para nada ahora veo también que vamos a sembrar topochales aquí mira fíjate los topochales de caracas ¿qué te parece Ferruco? bueno como para una canción de esas de Cristóbal Jiménez topochales en caracas ¿tos son topochos no Rafael? ¿ah? ¿no? los topochales de caracas mira ¿qué te parece Teresita? los topochales de caracas mira ¿viste? ¿ah? los topochales nos despedimos de los topochales nos vamos ¿qué plano? bueno no ya ya vimos suficiente porque no hay más tiempo gracias embajador gracias ministros compañeros gracias directivos de CITIC gracias trabajadores chinos trabajadores venezolanos me voy al acto de la guardia nacional muy feliz como soldado de ser útil ¿eh? a nuestro pueblo el viejo lema de la escuela militar forjar hombres dignos y útiles a la patria gracias a todos gracias a todas que viva la gran misión vivienda que viva el pueblo que viva el socialismo muchas gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes a la patria a la patria